Comenzamos la semana con temperaturas muy bajas en el territorio nacional y la menor fue en el cerro Chiripó en Pérez Celedón. Según el Instituto Meteorológico Nacional se registró en 5.7 grados, seguido del volcán Irasú con 6.5 grados y el cerro La Muerte con 6.8 grados. Ya con temperaturas más altas, esta alta mira en Buenos Aires con 16.9 grados, también se registran las brisas de Cotobrus con 19.4 grados y Monte Carlo de Pérez Celedón con 19.6 grados.